Muy buenas a todos, aquí es Tradi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia en Circuito y solo queda un circuito de los de América, el bonito, mítico y estadounidense Daytona vamos a ver en Experiencia en Circuito que tenemos tres sectores y la vuelta completa y vamos a conducir el bonito Ford GT Race Car de 2018 tres sectores, vuelta completa, primer sector, tiempo de oro, 33.7 así que sin más dilación, un circuito más he conocido por mí, más he conocido por todos vosotros y todas vosotras así que, bueno, vamos a ver, primer intento, a ver de qué somos capaces con este bólido estadounidense a ver, primera frenada con calma con calma madre, madre, vale, vale, vale estoy yendo muy lento, lo sé, pero es para tomarle un poco la medida al... al coche a ver, llegamos a la meta en un fantástico 35-0 maravilloso a partir de aquí solo podemos mejorar que tiene muy buena tracción, se puede pisar a fondo mucho antes de lo que estoy haciendo pero llegamos a la meta en el segundo intento en 33.2 oro siguiente sector sector 2, tiempo de oro, 33 segundos exactos primer intento vamos venga, abrimos gas como digo, el coche tiene muy buena muy buena tracción vamos no tiene muy buena visión pero tracción, sí llegamos a meta en un tiempo de 32.3 oro a la primera y siguiente sector, tiempo de oro 17.1 vamos allá a ver uff, como se va el coche de atrás hola muro, que tal de repente zaska se fue calma calma gas fracaso no, no pero que pasa forgete, ahora que pasa pero, ¿dónde está el fracaso ahí? bueno, pues yo que sé me tocaba me faltaba estamparme contra este muro efectivamente con lo bien que estaba yendo hasta ahora pero, ¿dónde me he salido? tío, en serio es que no se ve nada desde dentro del coche a ver, ¿dónde está la rueda? a ver, ¿por aquí? no, pero si no me he salido bueno, ya venga no ay oye, ¿esto es real? ¿esto está pasando de verdad? sí, sí está pasando de verdad tío, te lo juro que no lo estoy haciendo a posta ¿eh? es que se va vale por fin por fin dime que es oro, por favor al menos venga, 16.8 oro ya a la hora, tú pues es el turno de la vuelta completa 1.47.8 a ver cuántas veces me estampo me estampo en la parada del autobús en la bus stop en la doble chican en, en, sí vamos bueno bueno, genial primer intento a por el muro venga va que esto antes lo hemos hecho lo hemos hecho muy bien el problema viene ahí viene ahora luego con la de vueltas que he dado yo aquí a Daytona y que estoy yo ahora sufriendo pensando en esta mmm en las curvas que vienen en que me voy a ir al muro no lo sabemos todos no, por favor venga, va voy a sobrevivir lo sé no, no bueno bueno pues sí venga esta vez aseguraremos un poquito más aquí estamos de nuevo nos enfrentamos a la doble chican nos enfrentamos al sobreviraje extremo del 4GT nos enfrentamos al fracaso en la salida de la chican a los muros vamos a ver mira ves es que si no es una cosa es otra y aquí estamos de nuevo ¿tú te crees que me tengo que concentrar yo tanto para sacar esto tío que he corrido aquí unas cuantas 24 horas ya hombre no tío en serio no me he salido no me he salido Kazunori no me he salido Gran Turismo pero ¿qué pasa? yo es que alucino de verdad alucino y encima es que no veo nada venga va positivismo positividad sí esta vez sí iremos con cuidado pasa que claro luego si no llegamos en oro pues otro otro fracaso cuidado cuidado ciérrate mucho ahí asegurando a ver ahora a ver si es oro por favor necesito que esto sea oro he asegurado muchísimo en la chica muchísimo pero necesitaba pasarla ya a ver hombre tiene que ser oro 40 41 42 43 4 5 ahí está 46 6.2 de verdad de verdad por todo el bronce 160.000 por todo el oro 800.000 y ahí los tenemos los oros de Daytona y con esto finalizamos todos los circuitos de América y ya en el próximo episodio empezaremos con los circuitos de Europa la serie de experiencia en circuito finalizará en el circuito de Nürburgring en el que haremos pues todos los sectores para finalizar y la vuelta completa al Nords ese será el último episodio y dará paso a la serie del coche más rápido en el circuito de Nürburgring pero bueno eso ya vendrá hoy un buen like por otros oros conseguidos esta vez en el circuito de Daytona que ha sido más complicado de lo que yo pensaba porque en la Chican pues se nos ha atragantado si no era una cosa era otra recordaros como siempre que no olvidéis suscribiros a este canal de Youtube para no perderos ningún contenido de Gran Turismo también recordaros que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch donde estoy todos los días en directo y que bueno que espero que os hayáis divertido que para eso hago estos vídeos gracias por verlo hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!